Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Charla, chicos, vamos a ver Pokémon Uranio Así que nada, vamos a ver qué pasa con este Pokémon Uranio, hermano Es Mauri, oh, ese Mauri siempre está llorando a la gente porque le he chido, obvio Y se pregunta por qué no tiene miedo ¿Qué hija de la madre, no? Oye amigo, ¿quieres oír un buen chiste? Bueno, a ver, cuéntame, ok, escucha ¿Qué dice un Pokémon con un resfriado? ¡Pikachu! ¡Ah! ¡Qué fome el hijo de la fama! Sin ir, déjame eso Bueno, ok, tienes razón, no hay problema Hola Uh, yo he juntado mucha plata, eh Uh, he juntado mucha plata Tengo cinco en bolsa Uno por doscientos Pero ahora me conformo, no Eh, por ahora me conformo con lo que tengo Veamos Rayos, ya lo hice, una orden de Super Balls Me se van a botar ahí Aún no han llegado Igual no he hecho poca plata, eh Para haber empezado hace poco O sea, no sé cuánto servicio hoy llevo Pero sueño es vivir en Ciudad de Pueblo Una de las ciudades más Adiós Ok Y aquí está, chica Hola joven entrenador Esta Esta Tu primera Es en un centro Podobón Sí, te lo voy a mostrarle Hmm De mostrarle el centro Podobón Ok Gracias Y eso no No es todo lo que hay En el centro Pokémon Tu derecha hay un PC En la que puedes almacenar objetos Y Pokémon en sí ya tiene seis Pokémon dentro A otros Serán enviados al PC Es el sistema de almacenar En su Pokémon Desarrollado por alguien De nombre Twitch 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 Así puede ver Aunque no tenga Que raro que le pondría En Twitch Aquí arriba tenemos La red de Tendón Si le habla Ok Vamos a llegar A ver Hay una banda Arándanos Ahora Esto es para pelear O sea Esto no es otra cosa Esto lo voy a decir Y bueno Bienvenida Red Bueno No voy a No voy a hacer eso Ahora Entiendo Entiendo No Salí Vuelve No enteres El pánico Pero si dices Que no Al norte Aviones Trae Está infectado El pánico Pero Ok Dime El pánico En 46 Y me he entrenado Y me he entrenado Acuas de rastros Calicina Y ahí me dice Mi debilidad Estoy entrenando A mi Chiumung Especial Pero pensé A que tiene Movimientos fuertes Sigue perdiendo Los Tienes que combatir Sí Vamos a combatir Hay una cosa que por lo menos Yo creo que en este Pokémon No está Pero son los Ives Y los Eves Que son cosas diferentes Pero Pareciera que no está O sea Aquí mi tías no Que igual lo hacen bastante complicado De cierto modo Bien ¿Cuántos tiene? Tiene mucho Y gané 320 Wow Ahora supuestamente Lo recomendado O recomendable Para todo Entrenador Pokémon Cuchamón De los universos Pero Es difícil Es siempre Llegar Con más de un Pokémon A un gimnasio Esa es la ley De un entrenador Pero Yo no sé No voy a capturar Cualquier cosa Como ya me han escuchado Creo que En otros Pokémon Como Pokémon Creo que fue Revolution No me gusta Capturar cualquier cosa Me gusta capturar Ciertos Pokémon Que tengan La forma de pensar Que yo tengo Así que Así que Me quedo con eso Pero Veamos que pasa Hasta ahora He visto tres tipos De Pokémon Barbiet El otro Y el otro Tres Pokémon Pero es que No me gusta Eso tampoco me gusta Y no he visto Más que eso O sea Es otro Llego y listo Y está Nivel 10 Y aquí Veamos Caminamos un rato En la 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 hierba En la hierba Si hay Definitivamente Pero No sé O sea Nivel 3 No sé La verdad Este es tipo Tierra O acero O algo Por el estilo Vamos a hacerlo Rápido Te pagan bien 300 Es muy bueno Ahora No usaría esto ¿Qué es aquí? Veamos Entrada Antiguo Ciudad De Cuervo Ok Esa es la Entrada Antiguo Y voy a Devolverme A curarme Ya que Como podemos ver Ya tuve Dos batallas Y me bajaron Un poquito La vida Ahora Entrando en una Rueda Claramente Mi Pokémon Ya no va a ser Favorable A los combates Porque Claramente Son Pokémon De piedra Generalmente O de roca O de acero O de La Pero De ese estilo Vamos a ver Pasaje Terrac Así que Cuerda Oída Perfecto Así que Vendríamos A entrar Pero Lo que me Causa curiosidad Es que No he visto Ningún Pokémon Que haya conocido De verdad Tomé O sea Son todos Pokémones Creados Y me parece Genial Porque al final No le ha copiado Nada a nadie Ha seguido La matrimonía La matrimonía Obviamente Del RPG Pero Ha hecho Su propio Estilo De Pokémon Y Eso está acá Bastante En serio No es un Hack Room O sea El tipo Ha diseñado Sus Pokémon Ha hecho Sus Sprits Es único Y ni siquiera Se juega Este juego Ni siquiera Se juega Con un emulador O sea Con un emulador Se juega Se instala Directamente Y uno juega Directamente Desde el instalador Grossart Este tipo Me parece Un poco Más curioso Este Pokémon Ahora ¿Qué será? No sé Oh Pumbrese Verga Me causa Me causó Más curiosidad O sea Mucho más Barwell Yo tengo que empezar A ver Que voy a atrapar Porque Por lo menos Hasta el momento Necesito A ver No le hice nada Bueno No sirve de nada No pega mucho En serio Otro Barwell Entonces Termino esta batallita Y esto va a ser Por el uso De hoy 350 Bastante Vamos a hacer Solamente A ver Que nos sale Y eso es todo Este tipo Me parece interesante Pero no sé Que será ¿Qué será? ¿Qué tipo será? ¿Qué Pokémon será? Vamos a ver Una de la yes Engrosar Pero no me atacó Nada O sea No me tiró Nada Vamos a ver Engrosar Su cuerpo Serpiente Siempre está Parcialmente Enterrado Los túneles Que casi Seren trampas Para viajar Tipo tierra No Entonces chicos Eso va a ser Por el día De hoy Aquí En Pokémon No es Uranio Así que nada Ya saben Suscríbanse En general Comenten Los Compartan El canal Y los Deo Un Próximo Ares 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 Cuídense Ares Ares